esta es la ciudad más rica del mundo tiene los hoteles más lujosos los mejores coches y sus habitantes tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él por desgracia yo no soy rico así que he venido con sólo un céntimo y tengo menos de 24 horas para intentar convertirlo en 1000 euros y pagar una noche en el hotel más caro del mundo vamos allá i'm doing a challenge for youtube i'm trying to trade this penny do you have something to trade yes no sé qué es un dime no sé cuánto vale a lo mejor hemos perdido dinero con este cambio pero es un inicio por cierto en este reto tenemos unas reglas la regla número uno es que todo lo que ganemos tiene que venir del céntimo con el que hemos empezado estuvimos preguntando sin mucha suerte y no sé por qué tenía un mal presentimiento de ese lugar la chica no tenía nada para intercambiar pero era muy maja y estuvimos hablando con ella un rato hasta que de repente vino la policía interrumpirnos y se complicaron aún más las cosas nos pidieron los pasaportes nos dijeron que estaba prohibido grabar nos echaron de allí y nos avisaron de que la próxima nos iban a arrestar nos movimos a una zona menos lujosa donde no había policía pero aquí el problema era otro estábamos a 40 grados do you have something to trade okay i will keep to my family when this one oh it's perfect it's perfect yes it's okay for you yes yes thank you so much thank you so much thank you so much yeah this is the start of something very big primer trade chicos oh está derretida es una barrita de chocolate i have this chocolate bar do you have something to trade yes yes it's perfect okay thank you so much guys la barrita era mejor pero estaba derretida me sorprendió que estuviera siendo más fácil hacerlos intercambios en la zona humilde de dubai que en la cara y menos mal porque para conseguir los mil euros del hotel necesitaba ganar 290 dirhams antes de las dos de la tarde y así conseguir acceso a un lugar que nos iba a hacer ricos do you have something to trade the light turn maybe the light turn yes okay thank you so much for you se ha acabado no do you have something to trade for the lighter 20 20 okay thank you so much for you que locura cuánto es esto chicos está funcionando bastante esto eh what's that philippine money i think no this is i think thailand thailand yeah i think this is bad yeah you are the best thank you so much thank you so much thank you so much you are making a revolution my friend you are a chef yes you know tortilla de patata spanish dish spanish omelette egg with potato yes yes nice you like it yeah of course it's my favorite dish con cada intercambio la situación se complicaba más sube 20 white perfect pero tuvimos la suerte de que este niño nos ayudó y se comió una bronca de sus padres solo por ello y es que habíamos empezado mal pero poco a poco íbamos cogiendo y con los 20 dirhams que había conseguido hasta el momento puede comprarle unos auriculares esta señor y así poder avanzar más no sé cuánto vale pero esto lo podemos vender o cambiar por algo más toche esto es bastante tocho unos cascos no pero tienes tan nuevos i'm trying to trade these headphones for something of the same value a little higher do you have something to trade for this yeah yeah what do you have to trade do you have something no no i don't have something no yeah okay thank you so much bro well thank you so much for you thank you thank you so much ha sido un poco raro chicos yo que sé nos quedamos con la gorra no no entendí nada de lo que acababa de pasar pero fuimos en intercambio es una gorra champion eh cuánto vale esto 32 vale creo podemos vender por 50 la segunda normal reto es que tengo que hacer dinero de 5 menos distintas así que después de los cambios vamos a intentar otra voy a venderla por 50 dirhams y con 50 dirhams pasamos al siguiente método de hacer dinero vamos allá you need a cap do you want to buy it for 50 dirhams no no ok thank you so much good bye i think i only help you it's good yes it's okay yeah okay thank you thank you so much thank you brother good bye no me preguntéis cómo le vendí una gorra a alguien que ya tenía una pero bueno los 40 dirhams son 10 euros hemos vendido la gorra por 10 euros solo vamos a hacer lo mismo que hicimos en monaco vamos a comprar aguas con el calor que hace espero que se vendan el segurato del supermercado no estaba muy convencido así que seguí preguntando no tardé mucho en darme cuenta de que intentar vender aguas en la puerta de un supermercado no era la mejor idea del mundo así que me moví a una zona donde daba el sol directamente y no había ningún super al lado i'm trying to to make some money in dubai selling waters 10 for the 2 thank you so 10 10 yes thank you so much guys thank you bye nos queda una y cuando la vendamos pasamos al siguiente método porque esto ha sido un fracaso i'm doing a challenge i'm selling waters for five dirhams each do you want to buy it do you have the revolut revolut yeah i have revolut do you want to send me through revolut okay i give you my id i send you the family okay i got it thank you so much thank you ya nos ha llegado mirad al momento de casualidad revolut es el sponsor del vídeo de hoy así que mientras vamos a comprar más cosas para revender voy a hablar de su app para los que no los conozcáis revolut es un banco digital que llevo usando desde hace muchos años porque de verdad os lo digo que me hace la vida mucho más fácil sobre todo al viajar abrir tu cuenta revolut es gratis y se tardan menos de cinco minutos aquí hay limonada rara quizás esto es más fácil de vender no que lo otro está hablando de revolut y creo que perdí mi tarjeta así que voy a coger y la voy a congelar la tenía el otro bolsillo chicos puedes congelarla porque es que con revolut la puedes congelar y quieras para tener en cuenta que lo que hace creo que esta opción de antes va a estar bien vale cinco vamos a ver dos a ver cómo va y lo bueno es que con revolut por mucho que esto estén dirhams podemos cambiar la divisa de dos maneras distintas aquí le doy a cambiar cambiamos euros y listo de hecho hay dos formas de cambiar divisa la que acaba de hacer de cambiar el dinero antes y la otra que automáticamente al pagar se te cambia la divisa y chicos el dinero se puede cambiar sin comisión que no estamos para perder dinero en comisiones que tenemos que ahorrar que hoy dormimos en el mejor hotel de todo dubai añadir dinero es muy fácil lo podéis añadir con apple pay o google pay y en un clic ponéis la cantidad y en un momento ya se añade el dinero y es que chicos podéis añadir dinero pero también podéis recibir la nómina porque al final no deja de ser un banco ha costado esto 9,90 dirhams así que ahora voy a facturar vendiendo limonadas y hablando de facturas si queréis facturas desde vuestra casa os he conseguido un enlace con el que podéis descargar a revolut y os llevaréis 10 euros de bienvenida para gastarlo lo que queráis como he dicho se tardan menos de cinco minutos en abrir la cuenta y es gratis selling lemonade finalmente me puse selling lemonade y no fue nada bien nadie me hace caso así que pase al siguiente método aunque era algo arriesgado apostar i can bet 20 dirhams rock paper scissors if you win i give it to you if i win you give me 20 dirhams do you want to play ok ok let's go rock paper scissors go rock paper scissors go rock paper scissors go rock paper scissors go thank thank you so much estaba haciendo tarde y necesitaba desesperadamente llegar a 290 dirhams antes de los dos así que empecé a elevar mis apuestas for 60 dirhams 60 y es en los 14 días y 8 y 9 y a 390 y en el 100 dirhams de piñicero que incorn hará es una condena más que de al 100 y 1 20 y 6% lo le gustó a 26% lo le gustó a 22% lo dice y no le gustó a 24% lo le gustó a 23% lo he dicho es que no no vale a 23% lo hace a 23% lo їze hacer accediendo el 0.50 que es el 8% lo haces el 18% lo dice eso es el 11% lo haces del 80% lo le gustó a 23% lo haces y el 33% lo haces Y como todavía no era suficiente, subí la apuesta. Mi ratio de acierto estaba por las nubes, el tutorial funcionaba, así que seguí jugando sin pararme a pensar. Aún no sé por qué, pero la chica nos perdonó la vida. Y menos mal. Sabe muy mal quedarme con los 100. Una última apuesta, 80, si ganamos lo conseguimos, si no… Vemos. ¿Quieres jugar para el video? Sí, bien. ¿Sí? Ok, rock, paper, scissors, go. Ok, rock, paper, scissors, and go. ¿Sabes cómo jugar rock, paper, scissors? No, no. No. Rock, paper, scissors, go. Ok, rock, paper, scissors, go. Ok, rock, paper, scissors, and go. Sí, yo gané. Tengo dinero en mi habitación, brother. Ok, ok. Ok, perfecto. Ok, vamos. Bueno, vamos a meternos en casa de un desconocido. En ese momento creo que estaba tan cansado que no procesaba que estaba en casa de un desconocido, a miles de kilómetros de mi casa, y apostando dinero. Si no te preocupes de nuevo, jugaré este juego. Ok, jugaremos de nuevo, ok. Ok, jugaremos de nuevo. Ok. Para el total de dinero. Sí. Pero bueno, seguí jugando porque el objetivo era claro. Rock, paper, scissors, go. Pero por suerte… Oh, Dios mío. Correcto. Todo salió bien, y conseguimos el dinero que necesitábamos para dar el pistoletazo de salida a nuestro plan maestro. Qué majo, qué locura. Y os estaréis preguntando para qué necesitaba el dinero. Y es que era para comprar un stand dentro de un mercadillo al lado de Dubai Hills, la zona más rica de Dubai. Y ese lugar iba a estar lleno de gente dispuesta a gastar mucho dinero. Os voy a decir la idea millonaria, una libreta y un bol. Nada más. Vamos a vender retratos en 60 segundos. Así que compré lo necesario para empezar nuestro nuevo negocio y nos fuimos directos al mercadillo. Los otros vendedores iban allí a vender cosas de segunda mano. Así que la única competencia que teníamos éramos nosotros mismos y nuestra capacidad para hacer retratos. Elegí el mejor sitio para llevar a cabo mi plan final y empecé a montar el puesto. Hay que buscar palabras estratégicas, ¿vale? Estaba pensando mientras veníamos, retrato en 60 segundos para que no se esperen aquí que les vamos a hacer una obra de arte gratis si no les encanta. Que quizá nos pagan 100.000 dirhams o quizá nos pagan nada si no les gusta y listo. Al menos intentaremos sacar sonrisas. Vamos a escribirlo de una, chicos. Si la lío, la he liao. Lo peor es que no sé dibujar. Eh, súper bien, ¿no? Súper bien. Nos faltaría ver cómo engancharlo. Nos faltaría también aprender cómo dibujar, pero tenemos una hora y 20 para aprender a dibujar. Lo de engancharlo va a ser un problema porque además hace aire. Fui a pedir cinta a un vecino y por suerte nos la dejó. Thank you so much. I give it back to you now. Thank you so much. ¿Cómo hacer caricaturas en un minuto? Empieza por los ojos y por la nariz. Uy, las orejas, qué raras. Voy a hacer una de prueba. Como me daba miedo cobrar sin saber cómo iban a salir los dibujos, decidí hacer una prueba completamente gratis con mi primer cliente. Adiós. No sé dibujar los ojos, chicos. Un minuto. ¿Te gusta? Ya estamos llamando un poquito la atención. La moneda que veis en la mesa es un dirham que me dejó el segundo cliente. Lo que no sé qué ha pasado con el vídeo que ha desaparecido. Y por arte de magia vino el tercer cliente. Sí, sí, sí. Ven, ven. Vamos. Un minuto. ¿Estás listo? ¿O tú? Lo mismo. Sí, lo mismo. Gracias. Muchas gracias. Pero no me pagó. Nuestro vecino nos aconsejó que pusiéramos retratos de ejemplo para hacer el stand más llamativo y atraer más clientes. Así que empezamos a dibujar a todo el mundo que pasaba por delante. Pues estoy descubriendo que tampoco dibujo tan mal, ¿no? Este es Shecha. Y también tenía un stand donde vendía bolsos con su mujer. ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí. Después de dibujarle, Shecha llamó a todos los trabajadores del mercadillo para que pudiera dibujarlos y exponer sus retratos. ¡Done! ¿Done? ¿Estás listo para la revelación? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Por qué no? ¡Tres, dos, uno! ¡Dadaaa! ¡Es increíble! ¡Uff! Estoy muy sorry, ¿ok? ¡Cool! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Sí! Se ha notado una mejora, ¿eh? ¡Hola! Ok, tres, dos, uno! Cada vez llegaban más clientes, pero la gente cogía y se iba sin pagar. Así que empecé a darle vueltas al coco para pensar qué hacer en caso de que ese método no funcionaba como esperaba. Así estaba– ¿Quieres una revelación de una revelación? ¡Tua, dos, uno! ¡Dadaaa! ¡Gracias! Qué mal sinestando el negocio tú, es libre! Pero si lo amas, puedes darme cualquier cosa que quieras. Muchas gracias. No te daré nada. Ok, ok, ok. Lo estamos haciendo muy mal, pero es que no sé pedirles dinero. Yo lo haré en 2 minutos porque tú eres 2, ¿ok? Ok, ok. Para ti, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y por fin empezaron a pagarnos. Muchas gracias. Tú, que nos ha dado 20. En 3, 2, 1. Para ti. He hecho el mismo dibujo para los dos literal, ¿eh? Para ti. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Poco a poco íbamos ganando dinero. Pero cuanto más calculado en mi cabeza, más aceptaba que tendría que recurrir a un plan B para llegar a los 1.000 euros. Ojo, que nos dan. Muchas gracias. Mira, Charles, hemos ganado 2 más. ¿Cuál es tu nombre? Hannah. Hannah. Como Hannah Montana. Sí, exactamente lo que es. 3, 2, 1. ¡Dada! ¡Es mí! Sí, sí. Lo mejor dibujo que he hecho hasta ahora, ¿eh? ¿Si te hago más una persona? Sí, sí. Sí, Efra, vamos. 3, 2, 1. ¡Dada! Me pasé toda la tarde dibujando a personas. Y ni siquiera me di cuenta de que se había hecho de noche. ¡Dada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dada! ¡Gracias! 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 Con las 7 y media, en una hora y media, haremos el Main Event. Este era mi plan B. Hacer algo con un valor incalculable. Que los ricos apreciaran. Pero que no costara mucho de crear. Algo revolucionario. Sin precedentes. El desenlace final después de infinitas horas de trabajo sin descanso a pleno sol. El plan B iba a ser... Subastar una obra de arte hecha en directo. Pero antes, necesitábamos ir a comprar los materiales. He sentado ahora con el aire y me he mareado y todo. Estoy muy cansado durante el día. 61. 61. Puede acabar muy bien o muy mal todo. Nos vamos a gastar bastante dinero. Nos ha quedado aún, pero con el taxi nos lo vamos a gastar. ¿Será todo o nada? Si con esto no nos dan suficiente dinero, posiblemente nos quedemos sin dormir, sin hotel, sin nada. Pero si pasa lo que puede pasar y nos dan muchísimo dinero, no sería ninguna locura pensar que podemos conseguir un hotel de 7 estrellas. Antes de la subasta, seguía haciendo retratos solo para promocionar el evento. ¡Tarán! ¡Muchas gracias! 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 ¡Estamos mejorando después de dibujar tantos! Tenemos un evento principal. Si aún estás aquí... En el evento principal. Mi plan era no decirles de qué iba a ser. Y así, intentar generar la máxima expectativa y juntar a todo el mundo posible. Vino un niño a decir que quería uno gratis. Así que aproveché y le pedí ayuda. Ok, le doy gratis, pero tienes que promocionar el evento a las personas. Ok. ¿Ok? Tú intentas dibujarlo bien, eso es lo peor. Me está saliendo mal. ¡Tarán! Para ti, mi amigo. Pero tienes que promocionar el evento. Tienes que ayudarnos a obtener a las personas a las 9 aquí. Nos acaban de decir que las 9 es demasiado tarde para el evento. Así que vamos a cambiarlo todo y ponerlo a las 8 y media. Con la ayuda de nuestro amigo. Mientras nuestro pequeño amigo hacía publicidad del evento por un lado, nosotros nos fuimos al otro lado del mercado. A pasar el que creo que fue el momento más incómodo de mi vida. Hola a todos. A las 8.30. Estamos haciendo un evento allí. Es un evento secreto. Es gratis. Todos pueden venir y estar invitados a las 8.30. En 10 minutos más o menos. Es especial. Es especial, ¿no? Sí, muy especial. Te gustarás. Vale. Creo que va a venir gente. Estamos reclutando bastante, ¿eh? Es un evento secreto. No es un portrait. Es diferente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué locura es esta? ¡Qué vergüenza! Verás como salga mal. Y por fin se hicieron las 8 y media. Se acumuló más gente de la que esperaba. Y los nervios estaban por los cielos. Pero empecé a hablar sin pensarlo dos veces. ¡Hola a todos! Ahora vamos a hostar un evento. Es un evento secreto. Te gustará. Así que ven, traiga a tus amigos. Quiero explicarles cómo llegamos aquí. Empezamos hoy con solo una pena. Y lo pagamos para obtener tanto dinero que pudimos. Vamos a hacer una pintura live con un significado que me gusta mucho. Es como mi significado de la vida. Voy a explicar primero el significado que quiero poner en la pintura. Y luego, es a ti, si quieres, hacer una pintura live. Para que puedas obtener la pintura. Vamos a empezar. Voy a llamarlo... Positividad. ¿Ok? A las 10 am. No sabíamos dónde terminaríamos. Pero siempre esperábamos lo mejor. Como todo en la vida. Acabamos aquí. Las personas nos ayudaron con el negocio. Todo lo que sucedió, lo tomamos de una buena manera. Todo tiene un significado, ¿sabes? Entonces, si tomas todos los significados como algo positivo, creo que estarás feliz en la vida. Y quizás tendrás más divertido. Vamos a ver cómo va. Quizás va mal. Quizás va bien. Quizás va bien. Voy a hacerlo de la manera positiva. Si va mal, es arte abstracta. Si va bien, es realista art. Lo que sea, es la positividad. ¿Ok? Positividad. Esto es la pintura. Una cosa final. ¿Quién quiere empezar? ¡10 dirhams! ¡Vamos! ¿Quién da más? ¡Vamos! ¡Bien! ¡11! ¿Habías 11? ¡11 dirhams! ¿Quién da más? ¿Cuánto? ¡Hola! ¿Cuánto? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La subesta empezó más lenta de lo que esperaba. La gente no participaba. Pero nuestro pequeño gran amigo hizo una oferta falsa para así subir el precio. ¡13 dirhams! ¡13 dirhams! ¿Quién da más? Y empezó a calentarse el asunto. ¡15 dirhams! ¿Cuánto? ¡20! Ok, 20. ¡20 para la positividad! ¡21! ¡21! Ok, 21. Cada vez se sumaba más gente. Y empezaron a crearse algunas batallas. ¡22! ¡22! ¡23! ¡Oh, Dios mío! ¡24! ¡24! ¡24! ¡24! ¡25! ¡25! ¡26! ¡27! ¿Quién? ¡28! ¡28! ¡29! ¡29! ¡30! ¡30! ¡30! ¡31! ¡32! ¡33! ¡34! ¡34! ¡34! ¡34! ¡35! 35? 35 fue la oferta final. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? En 10 segundos le daremos a este hombre, a este buen hombre, a este hombre que quiere positividad. ¿Quién quiere más de 40? ¿Quién quiere más de 40? ¿Quién quiere más de 41? En 10 segundos lo cerramos. Parecía que todo se había acabado aquí. Nadie daba más. Y todo el esfuerzo del día había sido en vano. Pero en el último segundo hubo... 45! ¡Oh, Dios mío! Ok, 45, la última oferta. Todos juntos. Creo que cuando me di cuenta de que la subasta no iba a llegar a las cifras que esperaba, acepté que no dormiría en el hotel que llevaba todo el día persiguiendo. Pero aunque parezca extraño, fue el momento del día en el que más feliz me sentí. Y la subasta acabó. Y la subasta acabó. Y después de arriesgarme a que me metieron en la cárcel en Dubai, había servido para ganar 45 dirhams. Unos 10 euros. Y en ese momento podría haberlo visto como un completo fracaso. Me he emocionado. Pero no sé por qué estaba feliz. Y es que hay que aceptar que no siempre salen las cosas como uno espera. Supongo que, en parte, eso es lo divertido de la vida, ¿no? Quizás esta vez me sirvió simplemente con haberme esforzado como nunca. Al fin y al cabo, ¿para qué necesito yo dormir en un hotel de 1000 euros la noche? ¿Acaso iba a hacerme más feliz? Porque no lo creo. Nos quedan un par de cosas para hacer muy importantes. La primera es con 45 dirhams. ¿Dónde podemos dormir? Comentos para hoy. 25, 26. Y es gracioso porque la única opción de todas las que vamos a tener de dormir en un hotel y no en la calle es gracias a Revolut que le hemos promocionado hace unos minutos. Por 10 euros tenemos un hotel que vale 30, porque es que de verdad os lo digo que lo llevo utilizando muchos años. Tengo dos tarjetas, una nueva y una antigua, porque llevo años usándolo. Y de usarlo me han acabado dando puntos y nos ha salgado la noche. ¡Ay, menos mal! Recordad que los 10 euros que hemos ganado los podéis ganar también al registraros desde el link que tengo en la descripción con vuestra primera compra. Y nada, vamos a hacer la cosa pendiente que teníamos que hacer. La verdad es que también nos ha salgado en algún momento él. Me da un poco de pena dejar este stand. Qué locura, ¿dónde hemos llegado? Mira, le he dibujado además como súper sonriente. Muchas gracias. Muchas gracias, dame un beso. Estoy muy sueño. No hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por nos acompañar, por dejarnos filmar. Tienes el dibujo en el stand, si quieres. No hay problema. Adiós. Muchas gracias, nos vemos. Adiós. Adiós. Oh, qué bien. Así que nada, señores. No nos vamos a dormir. ¡Positivity! Adiós. 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 Adiós.